muy buenas tardes a todos sean bienvenidos a una nueva emisión de este portal 11 como siempre acompañándolos cada sábado por la pantalla de canal 7 portal 11 el magazine universitario de todos los sábados acompañándoles y llevándoles todo el contenido universitario producido aquí en un ctv como cada año nuestra universidad ha recibido a personalidades destacadas en diferentes ámbitos en diferentes campos de investigación de la cultura del arte por eso queremos destacar la visita de jorge dubati estamos hablando de este profesor historiador y especialista en historia del arte y del teatro que ha visitado nuestra universidad en el marco de una jornada de reflexión interdisciplinaria por eso vamos a ver que nos ha compartido que ha brindado este especialista en teatro en historia del arte y la filosofía aquí en nuestra universidad nacional santiago del estero estamos muy atentos a una suerte de polifonía frente a la cual nosotros tomamos posición esto quiere decir que hoy los espectadores hoy los consumidores de cultura hoy lo que podríamos llamar los receptores han dejado de ser digamos meramente receptores y son mucho más protagónicos tienen una gran intervención en en el movimiento de la cultura la intención de las conferencias del seminario y del conversatorio por el cual estoy en la universidad nacional de santiago del estero es tratar de entender ciertas claves del mundo contemporáneo a través del arte y a través de mi especialización que es el teatro estamos viviendo en un mundo cada vez más desafiante en un mundo cada vez más plural podemos decir que más que un universo hay un pluriverso por una enorme cantidad de formas de entender el mundo y el gran desafío es tratar de entender esa contemporaneidad con algunas categorías entonces estamos ante un cambio de lo que llamaríamos del modelo de autoridad a un modelo relacional estamos ante el auge de lo micro estamos ante el auge de lo que podemos llamar el canon de multiplicidad hay algo muy interesante de estamos viviendo en otro mundo en otra coordenada cultural y tenemos dos opciones o sentimos nostalgia del modelo de autoridad o empezamos a entender que hay un cambio en los sujetos y en los agentes que constituyen el mundo de la cultura entre ellos un gran protagonista de la cultura que hasta ahora ha sido una gran omisión pero que hoy es tremendamente revalorizado en todo el mundo y esto ya es agenda de gobierno que es el espectador esa multiplicidad se observa también en el espectador el espectador se apropia de las obras ya no con la vieja idea de relacionarse como si fuera un alumno digamos alguien que viene a entender lo que le propone el artista sino como alguien absolutamente protagónico que se apropia de los materiales y los transforma según sus propios intereses bastaba con estimular una palabra y ya empezaban a producir discurso los propios espectadores entonces hay algo interesantísimo de este empoderamiento de los espectadores que lo que quieren es tener herramientas para poder relacionarse más creativamente con los espectáculos con las novelas con las películas creo que estamos ante un desafío muy interesante de tener más herramientas digamos no para racionalizar las cosas sino para disfrutarlas más para que nos sean más cercanas y más disfrutables todo lo que yo estoy diciendo se justifica si nosotros vamos al teatro leemos vemos cine miramos series digamos vamos a los conciertos es decir realmente estaríamos produciendo un digamos un meta discurso sobre un orden de experiencia pero yo creo que antes nosotros tendíamos a tratar de no pensar estas cuestiones y hoy por suerte estamos asumiendo yo lo llamaría una epistemología de la complejidad una epistemología de la pérdida una epistemología del límite que me parece fundamental para poder entender los fenómenos que estamos viviendo Santiago es un lugar que yo tengo muy presente y estoy siempre muy pendiente de la literatura del teatro de la producción en sociología en antropología que surge de la universidad nacional de santiago del estero que sin duda es uno de los focos digamos fundamentales de producción de conocimiento y especialmente de un conocimiento territorializado en la cartografía nacional y en la cartografía latinoamericana santiago del estero tiene un protagonismo enorme y podemos decir que la universidad nacional de santiago del estero como universidad pública hace muchísimo para que ese protagonismo se conozca cada vez más y se difunda por ejemplo me basta señalarlo con la importancia de la circulación internacional del libro de Nelly Tamer sobre la danza folclórica y sus relaciones con el teatro argentino por eso la función de la universidad nacional de santiago del estero es fundamental en el contexto de lo que llamaríamos la cartografía de conocimiento de la cultura argentina y latinoamericana y después de este informe especial hemos aprendido acerca del arte la filosofía y cuáles son sus implicancias en el mundo de la cultura contemporánea gracias a la gran disertación que ha llevado adelante jorge dubati en nuestra universidad cabe destacar que la presencia de jorge dubati en santiago del estero ha sido gracias a un trabajo conjunto llevado adelante por la facultad de humanidades ciencias sociales y de la salud y la secretaría de extensión universitaria gracias al programa educativo de adultos mayores a quien agradecemos por armar este contacto y llevar adelante todo ese trabajo con jorge dubati ahora seguimos con más portal 11 y vamos con un nuevo cuestionario plus una serie de preguntas inusuales a los miembros de la comunidad universitaria vamos a ver qué dicen ellos en estos 46 años de vida institucional me gustaría saber para qué he venido este mundo si voy por buen camino si estoy haciendo la voluntad de él yo creo en un dios que creo que es perfecto por lo tanto no le preguntaría nada con tener los pies sobre la tierra me conformo no me voy no necesitaría ningún superpoder no sé si es superpoder pero me gustaría tener ser más perceptivo no si se podría algo así de percepción extrasensorial algo por el estilo teletransportación si sería un superpoder porque la verdad vivo a mil de un lado para otro este entonces capaz que sí me serviría mucho me gustaría conocer europa hay un lugar que sí me gustaría conocer que es el desierto los chistes puntualmente pochichaves este chamferón y la verdad que está bueno el humor santibeño me río constantemente pero sí me gusta reírme en el trabajo hay algo que me hace reír que es lo que se llaman los chistes tontos sencillos eso me causa gracia en cuanto a libros un par de libros de un filósofo norteamericano contemporáneo one dayer el poder de la intención tus zonas cerroñas en cuanto a películas hay un par de películas que sí me han movilizado que son cristo no está muerto un lugar llamado notting hill quizás este más una película que la recuerde que me gustó mucho desde chica el rey león por la enseñanza que deja creo que me ha marcado la niñez la familia amigos y deporte sin duda lo que más disfruto hoy es mi familia netflix películas y series y el domingo hacer el asado y bueno la medalla mi madre no siempre con los principios y los amores puesto en las personas más importantes que hemos sido nosotros y le daría una medalla mi mamá por su lucha y por enseñarme a no bajar los brazos nunca a la persona que le daría una medalla es a mi madre en reconocimiento a su infinito amor era una asignatura pendiente ahora la estoy realizando era tener un título de grado la universidad me ha dado esa posibilidad estoy cursando la licenciatura en gestión universitaria aprender a cocinar es un tema pero cocinar para agasajar me encantaría agasajar con más variedad de comidas que no sea un asado terminar el doctorado me falta un ensayo para culminar la tesis así que si ese es mi asunto pendiente más importante me gustan mis dos nombres pero cuando era chica siempre decía que me hubiese gustado llamarme luciana no sé por qué nunca he pensado en cambiar mi nombre la verdad que no me cambiaría de nombre no cambiaría mis nombres todo te diría me encanta la UNCE este hace muchos años que vivo a pleno la universidad y me encanta este en la universidad he conseguido he conocido el amor de mi vida están grandes amigos los padrinos de mis hijos este mucho afecto mucha vida puesta en la UNCE así que la vivo a la UNCE a pleno me encanta me gusta mucho enseñar el contacto con los chicos poder transmitir lo que a uno le gusta lo que le apasiona tanto teórico como práctico me encanta una de las cosas que más me gusta trabajar en la UNCE en las personas con las que me relaciono a diario y después de este cuestionario cruz vamos a seguir con mucho más portalunce y ahora vamos a una pequeña pausa pero no se vayan porque enseguida continúa nuestra compañera Anabel con un proyecto de investigación nuevo llevado adelante aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Enseguida volvemos con mucho más Portal 11.